En cuanto al presupuesto, yo no lo he estudiado todavía, pero recuerden que tenemos una deuda muy importante y esa deuda de alguna manera debe de honrarse. García expresó que hay una queja latente de que Santiago no recibe el presupuesto en base a los recursos que genera, convirtiéndose en un déficit permanente. Es una queja que permanece latente porque la provincia de Santiago no recibe en función de lo que aporta, porque eso hay que diferenciarlo bien. Nosotros aportamos recursos, lo que estamos solicitando es que se nos devuelva a nosotros, no todo, sino una parte importante de esos recursos. Hablamos probablemente de un 25%, de que si aportamos 100, pues que nos devuelvan 25. Félix García puntualizó que existen instituciones como educación, salud, la seguridad, la energía eléctrica, entre otras, donde el gobierno podría devolver parte del presupuesto a Santiago, donde siendo de gran necesidad, este no se refleja. Está la educación, está la salud, a pesar de que el presupuesto asigna un 4% de educación, pero a Santiago la provincia no le llega la cantidad de recursos que deberían de asignarse. Se supone que en esta ocasión la parte educativa podría ser honrada, pero están las otras partidas, la parte de seguridad, la parte de vía pública, la misma energía eléctrica, en fin, hay una serie de situaciones donde nosotros necesitamos mayores recursos y mayores apoyos. El empresario dio esas declaraciones al participar del desvelizamiento del nombre del edificio administrativo de Corazán en esta ciudad. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.